Le han preguntado como quién le gustaría en algunos aspectos ser. Y esta respuesta. Me gustaría cabecear como este. Porque vos sos un tipo que decís, ahora quiero patear al cuadro tiro libre y pensaste a ser gole. Quiero cabecear como este. ¿Quién puede ser? Creo que Cristiano tiene un salto, un cabezazo espectacular. Si no, el mejor en eso es uno de los mejores. Muy bien, muy bien. La ha costado, pero sí. No, no, no. ¿Qué más dice? ¿Habla más de Cristiano o solo del salto? No, no, no. Luego decía que le gustaría controlar como Xavi, como Iniesta. Ah, como Xavi Iniesta también dice. Le gustaría controlar porque le dicen, digamos, en algunas facetas. Vaya posiciones, ¿no? Le dicen, me gustaría cabecear como Cristiano. No lo dice textualmente, pero se entiende. Luego le dice, sigue y dice, me gustaría controlar como Xavi, como Iniesta, la calidad que tienen. Luego le dice, y rematador. Dice, bueno, he mejorado este año y tal. No da un nombre. Gracias. Gracias. Gracias.